hola chicas saluditos a todas a las que vayan a ver este vídeo miren aquí les traigo una compra bien facilita para realizar en la farmacia de walgris esto es usando solamente puros cupones digitales así que lo único que tienen que hacer es darle clic a estos cupones que les voy a dejar por acá para que obtengan estos productos completamente gratis y otros por tan solo 50 centavos cada uno entonces aquí como les digo esto es en la farmacia de walgris estos productos que tenemos aquí nos están quedando completamente gratis estos del colgate esto están a compra 2 y recibe una catalina de 3 dólares el precio de esto es de 4 dólares cada uno así que por 2 es un total de 8 dólares le vamos a dar clic a este cupón que está por aquí se nos van a descontar 5 dólares nos va a tocar pagar 3 dólares por esto pero nos van a regresar una catalina de 3 dólares quedando completamente gratis estos dos productos del colgate también la otra este que nos va a quedar completamente gratis son estos del fructis estos están a dos por ocho y por comprar dos nos van a regresar una catalina de 4 dólares para este tenemos un cupón de 4 dólares así que denle un clic después del cupón nos va a tocar pagar 4 dólares por estos dos pero nos van a regresar una catalina de 4 dólares quedando completamente gratis estos dos productos también lo otro que van a tener que hacer es esto del whole blends esto lo van a tener que pagar separado porque el fructis de garnier y el whole blends es la misma oferta así que si lo hacen juntos nomás les va a imprimir una catalina de 4 dólares el precio de esto es de 2 por 8 tenemos cupón de 3 dólares así que denle un clic les va a tocar pagar 5 dólares pero les van a regresar una catalina de 4 dólares al final les queda por tan solo un dólar o 50 centavos cada uno para esto si ustedes quieren pueden estar rolando las catalinas porque las catalinas están rolando por cada compra así que aquí tenemos productos gratis si quieren aprovechar esto esto es en la farmacia de igual gris